¿O está bien, eh? ¿O está bien? 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 dos masculinos entraron señor y ya venían con dos botellas de vino tinto y preguntaban dónde está la cerveza y de una vez les rompió el sueño ellos ya se retiraron dos masculinos entraron y fueron allá y agarraron dos botellas de vino tinto y ya me hablan, oye, ¿dónde está la cerveza? y ya los agarro hay un farmacia en la puntita y le dijo, pues señor, vente de bebida y ahí dejaron las dos botellas y lo demás que traían y ya se la tiraron tiraron mira Miriam ahí dejaron dos botellas dos señores que querían comprar eso y cerveza y ya venían bien a gusto los de esos monitos también los amarillos ay, perdón, no sé si me escuchaste me escuchaste ya y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está bien. Gracias. 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 La cebolla. Pues yo nomás le quito la capa deafuera. Y si la capa de mas abajo está más fea, le quito la capa. que lo lavo eso no, la cebolla no, es que la estoy quitando tapa, yo cuando compro cebolla, llego y le doy una pasada con el, con el, ya tu sabes, si, hace todo lo que, todo lo demás, aquí pues en Estados Unidos, no lo hacen, no la lavaba pues, le doy una pasada pues con el agua, pero ya me digan, y quieren que, quieren que la voy a, no, no, yo la que compré en Estados Unidos, yo, así como la compraba en la mesa, si le doy una pasada por la llave, pero no una tallada con jabón como le doy, aquí en México, ahí nomás una simple pasada, ¿no? O sea, yo recuerdo que tengo una tina, así, y luego le echo el jabón, le echo el agua, le echo el color de cloro, yo dejo ahí, y lo muevo, en los manos, ¿sí me explico? Le echo el jabón ahí, después me lo saco, y lo coloro, lo oscuro, y le echo el agua, le lo pongo en el fuego, pero me lo tallo, cuando compro la verdura, si lo ves que está así, pues lo vas a tallar. No, cuando yo compro la verdura, la pongo a remojar en el agua, yo acá tengo donde lavo los trastas, yo le echo el tomate, lo pongo aquí con la mesa de plástico. ¿Qué? Y ya no van los... Con la verdad que está buen chute, como alpapa. No, de todos modos, porque... Si no es alpapa, lo talla. ¿Qué haces? Pero si no le haces, no, pues no me la dejes remojando, por favor, y que no me la saquen en el agua, porque no hay necesidad. ¿No es que no? ¿Y Jordel no? Pues no hay necesidad. ¿Y Jordel está afuera o está trabajando ahí? No, ahorita va a llegar, lo que pasa es que no llevo su llave, y yo trago la llave. O sea, no llave, y yo trago la llave. Si ahorita está a llegar, y pues... A lo mejor ya está allá, mano. Gracias, Juan. Son las 3.24. No, ahorita va a llegar. ¿Y por qué no pasas por él de una vez? No, es que hoy es jueves, hoy van a salir como las 4. ¿Qué? ¿Y cuánto está trabajando ahí? ¿Bien? Pues yo digo... En propinas yo creo que le va bien, ¿no? Lo otro día me dijo, no, y me dijo, el sueldo no me está en propinas, no es que te quedan. Pues yo creo que puede ser la gente que va en los bares, ¿no? Sí, por las propinas. Porque no es por el sueldo, por el sueldo no hay... No, en un bar se da en el sueldo mínimo, restaurante, pero ya las propinas es lo que tengo. La gente vive en sus propinas, en sus propinas, en sus sueldos, en sus sueldo. Inclusive, el gobierno federal ya anda queriendo que las propinas paguen impuestos. Oye, yo te voy a contar, no quiero tener los de ruedas, no quiero tener los de ruedas, no quiero tener los de ruedas. Oye, ellos quieren ver en una tienda, no la programan en la computadora, y aparece... Por ejemplo, aquí yo llevo a reportar algo grave, ellos inmediatamente no tienen que... Ya está pasando. Ya, ellos ya... ya está pasando ahí. En vivo. Pero nomás esa imagen. Porque ya ven... Tendrán que meterse todo el sistema para meterse aquí. Pero lo pueden hacer. Porque esto tiene toda la tienda. Sí. Y esa es nada más de Monterrey por si... Es nomás por si hubiera algo grave. Por ejemplo, que anunciaran las noticias. No, porque es esto que el otro. Pero es de mala pura entrada. Sí, es de mala pura entrada. Porque aquí es donde se va a ver el caos. Si pasa algo, o vas a salir corriendo, o te vas a meter para adentro. Y ahí ya regresan la grabación. Es la única entrada y la única salida. Perfecto. ¿Sí me entiendes? No hay otra forma de dónde entrar, de dónde salir. Si pasara algo afuera, todos por aquí se me querían. Si pasara algo adentro, todos por aquí saldrían. Sí, porque no van a salir por la... No, por la ventana. Ya sería un caso muy extremo de... Agarras un libro y salidas por ahí. Y pues era más difícil, ¿no? No, no, pero ya si estás deteniendo tu vida. Y me dijeron que tenías un loco con un R15, un cuerno. Y va directo para allá. Y ves que la potencia de... No, no, no. Agarras una bici, botella. Porque era muy difícil que salgan por los delcalde, ¿no crees? No, no, pero hay un caso muy extremo. Porque se lo aguanten. Es que lo aguanten con el ojo y que la salen todos por ahí. Está como... No, no, no hay un caso pesado. Es muy difícil. No, sí. Este es el rato, a todos los saldrían por aquí. Sí. Bien, yo haría por aquí. Sí. Y si saltaran la de las cajas, pues ahí están. Bien. O sea, la mano. Sí. Bueno. Bueno, que te vea bien. Sí, ya va a estar George. Órale, que descanses. No, yo creo que ya está llaman, pues se ve bien temprano. ¿Aquí? Está muy solo, pues, no hay gente. Ah, sí. Ahora, que te vea bien. Enseñale el ticket, no lo vas a tirar, para que... Porque te va a decir, ¿dónde andabas? Ah, está muy difícil. No, no se pasa con eso. No se pasa con eso. Ah. No, sí te entiendo, pero te va a decir, ¿dónde andabas? Historiano. Sí, pero al menos para que ahí lleves el ticket de la mano. Por si te preguntas, ¿dónde andabas? Por si te preguntas, ¿dónde andabas? Órale, que te vaya bien. Gracias, gracias. Hasta luego. Vamos. Vamos a hacer una película de los pitufos. Y todo lo que祖os no es el pitufo, con la roja. Gracias.